Ya se siente su presencia, ya se siente todo su poder, este sábado 16 de enero, Smile Disco te presenta, la fiesta del año, Revolution Fest 2016, tocando en vivo, uno de los mejores DJs de la Argentina, DJ del Comisar, en vivo. Además, junto a él, el show impresionante de Killer Man, el robot LED número uno, más la potente animación de Fran Ruiz, estarán demoliendo la noche a puros sonidos Audio Killers. Show Lazar, sonido demoledor, luminotecnia, y todo lo que vos querés presenciar, en una noche única, sábado 16 de enero. Smile Disco te presenta, Revolution Fest 2016, junto a DJ del Comisar, con seguido anticipada limitada en, Kiosco Marfama, Taller El Negro, Comán, Catamarca, Argentina.